Un nuevo hecho violento al estilo sicariato pues se registra la mañana de hoy acá en el sector del barrio Cordillera del Cóndor del Cantón, La Libertad. Una persona pues ha sido acribillada de varios impactos de arma de fuego. Hasta el momento, ¿cuántos disparos de lo que se confirma? Pues se habrían sido escuchados ocho disparos. Entonces, persona que se encontraba pues justamente pues aquí en el taller, desconocemos si es algún usuario que ha venido a hacer reparar la motocicleta o de los trabajadores, ¿no? Son los datos que está confirmando por parte de la Policía Nacional, ¿no? Esto es aquí en el taller que está ubicado pues cerca de la iglesia del sector Cordillera del Cóndor, donde está pues una persona de sexo masculino pues ya tirado a la puerta o al ingreso del taller, ¿no? Hay tantas personas que han llegado precisamente pues hasta este lugar, luego de escuchar pues las detonaciones de arma de fuego, pues inmediatamente pues se pudo observar a una persona sin signos vitales ya, ¿no? La Policía Nacional, comunicamos, está acá en el lugar, han acordonado por cierto perímetro, pero se espera el arribo y la llegada pues del personal de investigación, ¿no? En este caso pues hablamos del personal de criminalística de la Policía Nacional que serán pues los encargados de hacer el levantamiento de los indicios y verificación pues de la escena, ¿no? Está el personal de la Policía Nacional, del eje preventivo, personal de investigación, pero de lo que sí aún no observamos a el personal de la unidad de criminalística, ¿no? La Policía Nacional todavía pues no podemos observar que se encuentre pues realizando las diligencias correspondientes, ¿no? Nuevo hecho violento al estilo de sicariato, una persona de sexo masculino pues ha sido asesinado. Recordemos que el día de ayer dos hechos violentos se registraron, ¿no? Dos personas fueron asesinadas, hablamos de una persona de sexo masculino que fue también pues asesinada en un taller mecánico en el sector del barrio 28 de Mayo, una persona de sexo masculino. Mientras que en minutos, minutos, solo minutos nada más, pues una dama, una joven, fue asesinada también en el sector del mercado del Cantón La Libertad, ¿no? Allí donde dos personas, dos personas pues fueron asesinadas de manera, de manera violenta pues la mañana de ayer justamente pues en la zona del Cantón La Libertad. Y pues bueno, hoy se repite pues una nueva historia y hay una nueva ciudadana que ha sido asesinada. A ver si escuchamos algún tipo de detalles por la ciudadanía. Ocho a diez tiros, así rapidititito. Entonces pues, ya me imagino yo, como me vuelvo y repito, ya digo, esto se está viendo. Vení de noche, esto no para. Yo lo que digo pues, señor, de que yo no sé, no hay seguimiento para estos sicariatos, para estos criminales, no hay seguimiento. Yo no sé por qué no lo pueden. No hay investigación, ¿no? No hay investigaciones. Eso es lo que yo, en mi análisis, en mi pensamiento. ¿Se siente seguro usted en esta provincia? ¿Cómo me voy a sentir seguro, amigo? Aquí no hay seguridad ya, ni de día ni de noche, ni salir uno con su familia. Ya no puede, todos los días, sicariato. Oye, escucha una moto, se puede ose, se sigue. Oye, enseguida, claro, si ni afuera de la casa, no están inseguros uno. Oye, si no es el robo, es el sicariato. Es el sicariato, porque uno está afuera de la casa, uno ya no puede ni salir, porque la verdad, da temor de ver, le digo, a cada momento, las muertes que hay, le digo, a cada momento, las muertes que hay, le digo, a cada momento, palabra, le digo, a cada momento. Ni encerrado, porque es una bola perdida. Hay que pedir a las autoridades que hagan más justicia, le digo, amigo, porque la verdad que esto es en cada rato, cada día y noche, la muerte. Si para eso una persona, de que tiene deuda, o que sea lo que tiene antecedentes, pues ya, para eso está la ley, para que lo coja, lo siga, le ponga su tiempo de, tal vez, de prisión. Hay presencia militar, presencia policial. ¿Ha visto usted en esta última semana la presencia de la policía y los militares en las calles? En las calles, sí, por ahí, una vez, pero no, porque la verdad, yo no salgo a cada rato, porque el dolor, el dolor de los familiares. Mire, ahí está, mire, y eso solo le digo, amigo, de que, no sé, no hay que seguir el seguimiento para esto. Que no hay resultados. No hay resultados. No hay resultados. Que eso es lo que yo digo. Llega la policía, toma fotos. Llega la policía, toma fotos. Y ahí quedó. No, no, no pasamos nada. No se conoce si en algún momento se cogió. Exactamente. No se oye decir que siquiera han cogido uno, uno, dos, sicarias. Oye, no sé qué decir. A pesar que a veces en el lugar hay cámaras y, bueno, la policía puede investigar. Claro, pueden investigar. Claro, con cámaras, tantas cámaras que hay. Pueden investigar en seguimiento. O sea, no que no, ya digo, pues, hay muertos. Ahí quedó y no ha pasado nada. Viene otro, la misma cosa. Lo mismo y lo mismo. Ahí hay dos personas, una señorita. Una señorita, mira. Y a pleno centro le digo. El mercado que he transitado. Mira, ahí está mi amigo. Ya mi amigo ya. Y el señor que sabe, ¿trabajaba acá en el lugar? Yo ahí no sé por qué le digo. Yo no sé dónde que si estaría haciendo arreglar motos. No sé. Yo lo que digo es que escuché las detonaciones. Siquiera unos ocho a diez. Yo estaba arriba, pero se escuchó clarito. Clarito, seguidito, seguidito. En mi mente se me vino. Yo dije, usted es sicaria, usted es sicaria. Y mire, pasando aquí, cuando el señor ve un montón de gente. No dije, yo digo. Oye, y aquí, por aquí, en estas zonas, algunos sicariados. Algunos. Ha habido en estos sectores. Ojalá, no sé. Más seguridad o muerte. Sí, más seguridad. Ah, claro que más seguridad. Porque la verdad que estamos, vamos, le digo, aquí en esta provincia, le digo, de provincia de nadie. Porque la verdad no hay control. Más claro, no hay control. Gracias, amigo. Ya, gracias. Ahí conversando. La opinión ciudadana es muy importante, ¿no? Lo que vive justamente, pues, la ciudadanía. Lo que solicita es más seguridad. Yo creo que en la mayoría, en la mayoría de lugares, la ciudadanía lo que requiere es eso. Más seguridad, mayor control. Lamentablemente, pues, esta situación se ha salido justamente de control. Todos los días se están registrando, pues, estos hechos violentos, como manifestábamos, ¿no? Si no son los robos, pues, son sicariatos. Recordemos que justamente el día de ayer, el día de ayer, pues, dos personas murieron en iguales circunstancias, ¿no? Asesinadas al estilo sicariato. Hoy, cerca de las 10 de la mañana, pues, se alertaba de varias, detonaciones de arma de fuego, disparos que se escuchaban precisamente por el sector y, pues, al pie. Justamente de este taller ha sido, pues, asesinada una persona todavía. De lo que se conoce, o hasta el momento, pues, la información que no se ha podido confirmar, si esta persona, pues, habría llegado hasta el lugar a hacer alguna reparación de motocicleta o se trataría, pues, de alguna persona que trabaja, que trabajaría en este taller, ¿no? Por esa razón, igual ya por ahí estábamos observando que estaría llegando personal de criminalística. A pesar de que justo aquí, a pocos metros nada más, hay una cámara, pero en el poste podemos observar una cámara. No sabemos si esta cámara, pues, esté activa. En el caso de estar activa, pues, ya tendrá que el personal de investigación ser los encargados de verificar, pues, las imágenes que pudieron captar precisamente estas cámaras, ¿no? Ya llega personal de criminalística y en estos momentos, pues, empiezan a hacer abrir, empiezan a abrir al personal, a la ciudadanía que se encuentra, pues, acá en este lugar, ya van a ampliar más el perímetro. Ha llegado ya personal de criminalística, pues, igual, aquí ya se realizarán las diligencias, ¿no? Que son ubicar, pues, los inicios, toma de versiones, cámaras, imágenes. Bueno, ya esto depende ya del trabajo que realiza justamente, pues, el personal de la unidad de criminalística, ¿no? Esto ha ocurrido, pues, cerca de las 10 de la mañana, acá en el sector de la cordillera del Cóndor, del Cantón de la Libertad, aquí, muy cerca, justamente, a la iglesia o a la Capilla Virgen de la Merced, aquí a un costadito, nada más, de la Capilla Virgen de la Merced, que está ubicado, pues, precisamente, pues, aquí, en el sector cordillera del Cóndor del Cantón de la Libertad. Lo que podemos darles a conocer a esta hora del día, reporte para ustedes, Pepe José.